Nos vamos ahora a las Américas. El gobierno de Panamá pidió ayuda para la gestión de las decenas de miles de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos que llegan cada mes al país. El país centroamericano renovó su llamado a todo el continente para que se involucre activamente en el manejo de esta crisis humanitaria. Por otro lado, la administración de Biden deportará a México a los venezolanos que crucen ilegalmente el país desde esa frontera, mientras permitirá el ingreso aéreo de otros venezolanos para estancias temporales. Les recordamos que actualmente los venezolanos representan el grupo migrante más numeroso hacia Estados Unidos, pero el gobierno de México teme que la nueva política migratoria del país vecino resulte catastrófica. Un sueño convertido en una auténtica pesadilla. Entre la frustración y la rabia, cientos de inmigrantes venezolanos protestaban en la frontera luego de ser devueltos a México tras su intento fallido de ingresar en Estados Unidos. Tantos países que hemos pasado para llegar hasta aquí, ¿para qué pase esto? Le pedimos a las autoridades que nos ayude, que por favor nos ayude nada más a entrar, eso es lo único que queremos. Las autoridades estadounidenses los devolvieron a ciudades fronterizas de México como Matamoros o Ciudad Juárez. Algunos de ellos fueron ubicados en albergues. Otros, que se quedaron sin dinero y sin espacio en los refugios, tuvieron que dormir a la intemperie. Nosotros queremos hacerle un llamado nuevamente a todas las autoridades, a que por favor vean este caso. No sabemos qué hacer, estamos en el limbo. Estados Unidos no nos da una solución y México tampoco. Esta semana Washington y México llegaron a un acuerdo por el que se permite la entrada a Estados Unidos de 24.000 venezolanos, pero solo podrán hacerlo por aire y mediante una petición formal. Los interesados además tienen que demostrar que tienen un familiar o conocidos en el país con recursos financieros. Quienes intenten cruzar desde territorio mexicano serán deportados. Algunos consideran injusta su deportación, al asegurar que ya se encontraban en territorio estadounidense antes de que se diera a conocer el decreto. La llegada de venezolanos a Estados Unidos se ha multiplicado por tres tras la pandemia. Solo en agosto la patrulla fronteriza detuvo a 25.000 migrantes venezolanos y a más de 90.000 en lo que va del año. Mientras miles de venezolanos siguen varados en la frontera con la esperanza de conseguir un permiso provisional que les permita la entrada a Estados Unidos, otros ven como el sueño americano se desvanece poco a poco ante sus ojos.